Música Inaugurada en Toledo la XII Asamblea Nacional de Eurotoques, donde el presidente regional ha animado a los profesionales de la gastronomía a contribuir al crecimiento de una marca Europa como seña de identidad. A este respecto, Emiliano García Page ha considerado que Europa ha dado un paso más para ser un proyecto irreversible tras las elecciones francesas celebradas este domingo. El contenedor europeo es determinante y a pesar de las circunstancias por las que vivimos en las que escunde el populismo barato, de un lado y de otro, el populismo más tremendo, que lo que vende es un mensaje, el populismo en el fondo lo que vende son soluciones a problemas que no existen, sino que se han inventado, pero a los problemas de verdad no les presta atención o no les puede dar solución. Y la realidad es que en Europa, que es cuna de muchas culturas y de muchas tradiciones, entre otras culinarias, en Europa nos sentimos cómodos. Y que todo se europeice, las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales, las organizaciones culturales, en definitiva que vayamos cogiendo marca a Europa es determinante. En el auditorio del Museo del Ejército, en la capital regional, el presidente autonómico ha apelado al papel extraordinario de los cocineros españoles en la consolidación de una marca asociada a Europa. Hay un seguimiento y un interés, y por qué no decirlo, una atracción por el espacio gastronómico. Creo que se está en un momento verdaderamente extraordinario, que a mi juicio refleja como muy buen espejo el enorme cambio en hábitos, en actitudes, en intelectual que ha producido este país. Eurotoques es una organización internacional de cocineros creada en 1986 y que integra a más de 3.500 profesionales de 18 países. El presidente de Castilla-La Mancha ha adelantado algunos de los asuntos que se tratarán en el Consejo de Gobierno de esta semana, que se celebrará mañana en Ballesteros de Calatrava, Ciudad Real. Mañana mismo celebraremos en Ballesteros de Calatrava el Consejo de Gobierno y vamos a acordar, lo digo porque el alcalde de esa materia sabe, vamos a acordar ni más ni menos que la estrategia de prevención de riesgos laborales para los próximos años con los sindicatos, lo aprobaremos mañana y lo firmaremos en los próximos días. Es importante porque en la medida en que hay recuperación económica suben los incidentes y suben los accidentes, y por tanto hacer un esfuerzo en esta materia nos afecta. El jefe del Ejecutivo regional también ha señalado que se va a reclamar al Estado lo que debe en materia de dependencia y recursos sociosanitarios. Están empezando a plantear la posibilidad de ponerlo cada vez más difícil para abrir residencias. Bueno, yo solo voy a advertir una cosa que quede muy clara para el Gobierno de España, porque si no nos vamos a posicionar en contra. Ya sé que esto que les digo a ustedes dirán que estoy hablando en chino, pero bueno, mejor estamos en chino que en ruso en estos momentos. Pero que quede muy claro, que si el Estado quiere poner condiciones más duras para abrir servicios públicos, está muy bien para las autonomías que no lo han hecho nunca. Pero para los que vamos en cabeza y llevamos ya años y años abriendo residencias y concertando con las privadas, a nosotros no solo no nos van a dar lecciones, sino que nos tienen que pagar todo lo que nos deben. Mañana vamos a aprobar una demanda institucional para la reclamación de cientos y cientos de millones de euros que se nos deben a las autonomías, particularmente a los que más hemos invertido con motivo de la dependencia. Está muy bien hablar de dependencia. Aquí todos los políticos hablan de dependencia. Incluso hay algunos ministros que lo están descubriendo ahora. Pero la verdad es que no pagan. Declaraciones de García Paje en Osa de Montiel, Albacete, donde ha inaugurado el Centro de Interpretación del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.